Cuando me buscaba Yo no te seguí Y en un beso de vértigo rojo Entraste en mi vida Y no te sentí Pero ahora que te quiero tanto Que riego mi llanto penando por ti Es por eso que tú no me quieres Por ser como he sido tal vez te perdí Voy sufriendo el tremendo castigo De no estar contigo, de no verte más Hoy estoy pagando todo lo que te hice Pues la vida nunca perdona jamás No estar contigo, de no estar contigo, de no estar contigo Pero ahora que te quiero tanto Que riego mi llanto penando por ti Es por eso que tú no me quieres Por ser como he sido tal vez te perdí Voy sufriendo el tremendo castigo De no estar contigo, de no verte más Hoy estoy pagando todo lo que te hice Pues la vida nunca perdona jamás No estar contigo, de no estar contigo, de no estar contigo Pero ahora que te quiero tanto Oh, 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 oh No estar contigo, de no estar contigo Gracias por ver el video.